Este es el siglo XXI. Nos encontramos en la Asociación Dominicana de Profesores para dar seguimiento a una importante rueda de prensa. El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras en Reunión Extraordinaria pasó balance a la situación de la educación del país y del Magisterio Nacional de cara al inicio del año escolar 2011-2012 y a las negociaciones con el Ministerio de Educación arribando a las siguientes conclusiones. Manifestamos nuestro compromiso con el inicio exitoso del año escolar por lo que llamamos a todas nuestras estructuras y membresía a integrarse a las actividades propias del mismo. Continuar los trabajos de las comisiones bipartitas ADP-Miner en procura de la rápida firma del acuerdo que nos conduzca a materializar el completivo de tanda aplicación de incentivos por años en servicio y titulación y evaluación de desempeño fijación de la fecha para la realización del nuevo concurso mediante el cual se llenarán las plazas vacantes ya identificadas por ambas instituciones. Demandar el restablecimiento de los servicios de salud para todo el Magisterio y sus dependientes en el territorio nacional por medio de su ARS-CEN. La ADP espera que en el marco de las actividades protocolares del inicio del año escolar las autoridades anuncien al Magisterio y al país el tan esperado reajuste salarial. El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras se declara en sesión permanente para dar seguimiento al curso de los acontecimientos que se pudieran presentar y así dar respuestas adecuadas de acuerdo a las circunstancias. Convocar al Pleno Nacional de Dirigentes del ADP a la mayor veredad posible para decidir las acciones a seguir en los próximos días y que serán anunciadas oportunamente. Por otro lado, saludamos la emisión del Decreto 395-11 por parte del Poder Ejecutivo mediante el cual se jubilan y opensionan a 3.145 maestros siendo favorecidos con el 100% de su salario y los demás beneficios establecidos en la Ley 451-8. El ADP felicita cálidamente a los beneficiarios de este decreto y valoramos sus grandes aportes a favor de la educación dominicana en su tan dilatada labor de más de 30 años a favor de la educación dominicana. Comité Ejecutivo Nacional. ¿En qué está el acuerdo para la justa salarial con el Ministerio de Educación? Como usted podrá entender, estamos anunciando que esperamos que sea anunciado en el marco de las actividades protocolares porque nosotros le hicimos la propuesta y ellos están en sus conversaciones con el señor Presidente de la República. Nosotros esperamos que sea anunciado positivamente. ¿Qué por ciento felicita la ADP? Nosotros estamos solicitando entre un 5 y un 60%. ¿Entre un 5 y un 60%? Sí. Gracias. Radamés Camacho, presidente de la ADP, ratifica el compromiso de este gremio con el inicio del nuevo año escolar para el siglo XXI. José Torres.